Un compositor que se equivocó Eso le pasa a cualquiera, se lo digo yo Un compositor que se equivocó Pregúntele a Faustino Rama que a mí también me pasó Un compositor que se equivocó Tiene mi preciosa bala Tiene razón Un túnel y un malecón Tiene razón Tiene mi preciosa bala Tiene razón Un túnel y un malecón Tiene razón Y un Capitolio que son Tiene razón De gran belleza cubana Un compositor que se equivocó